¿Qué es la disciplina Park? Acá Carlos Paz y hoy nos tocó hacer la fecha de strip, así que por suerte muy contentos que el tiempo nos acompañó a pesar de que bueno, llovió un poquito, se pudo patinar, no tuvimos tanto público quizás por esa situación de que la gente no quería mojarse porque parecía que se largaba en cualquier momento, pero hubo buena cantidad de competidores, muy buen nivel deportivo, mucha gente que vino de otras provincias que ya por la cuestión del clima ya estaban acá, así que tuvieron que venir y bueno, la verdad que la pista está increíble, tuvimos mucho apoyo de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y de la Agencia Córdoba Deporte, que es Córdoba que es el sector de deportes de acción y un montón de sponsors más que son del Rubio y nos acompañan, así que contentos, nos vamos a casa satisfechos. ¿De qué trata esta modalidad street? La modalidad street consiste en imitar obstáculos que uno puede encontrar en la calle como barandas, escaleras, bordes y cosas por el estilo y eso está reproducido en formas cómodas y con buenas proporciones como para poder disfrutarlo y patinarlo, entonces es eso básicamente, saltar de un lado al otro este tipo de rampas y hacer girar la tabla para distintos lugares y hacer cosas difíciles que nos generan satisfacción hacer. ¿Qué edad tienen los participantes que estuvieron hoy acá? Bueno, este deporte tiene la particularidad de que no se divide por edades porque es como muy mental, a la vez vos lo ves como muy físico pero es más mental que físico, o sea vos podés pesar 40 kilos y pintarle la cara pero tranquilamente a un chabón que pesa 100 kilos, cosa que por ahí en cualquier otro deporte no pasa, entonces por eso es que no se divide por edades sino por nivel deportivo y tuvimos chicos, por ese motivo una franjetaria muy amplia, de todos modos tuvimos 4 categorías, iniciante, principiante, femenino y amateur, el más chiquito de hoy tuvo 7 y el más grande había tenido 30 y algo en amateur, una cosa así, es muy amplia. También vemos la participación de las chicas acá en este deporte que a veces, muchas veces es solamente para varones. Es un deporte que tiene un nivel de disfrute bajo en un principio cuando todavía no está muy pulido la técnica por si de alguna manera, una vez que ya lograste cierto nivel se a partir de ahí tiene más nivel de disfrute, pero la primera parte es muy frustrante y dolorosa, si no te sale te golpeas, entonces por ahí las chicas dejan más fácilmente que los varones, aguantan por ahí el dolor un poco más, pero sí, por suerte tuvimos una buena participación y un buen nivel deportivo en cuanto a las chicas, así que estamos contentos con eso. ¿Cómo sigue ahora estas fechas del circuito cordobés? El mes que viene tenemos la última, la séptima en el Parque Sarmiento, así que estamos re contentos y bueno, ya cerramos el año. ¿Muchos chicos de Carlos Paz participando en este evento? Sí, un montón por suerte, así que re bien, esperemos que sigan participando. ¡Muchos chicos de Carlos Paz participando en este evento!